Madre mía Ven Lo voy a comer con papas Lo voy a comer con papas Van a aparecerme aquí Esos van super follados Los de adelante tienen ganas de morir Rufo Nos vamos a tener encima, eh Cuidado Hay permiso para abrir fuego, eh Vale, segundo nivel, hay dos niveles Vale, muy bien, eso nos ayuda Baja Vale Todo el mundo Vale, hay unas tiendas, eh Esas tiendas serán nuestra cobertura en caso de Abrir fuego y que nos ataquen por otro lado Médico, atento Hasta atrás de nosotros ¿Dónde está nuestro médico? Es que se tienen que ver ya Los tengo en visual, eh En 220 No, yo no Vale, todo el mundo listo ¡Coño! Tierra Mal asunto, muy mal asunto muy mal asunto ¿Qué dices? ¿Qué dices? Japo, no te pides solo, regrúpate No escucho a él En el cruce de tiempo, al camino Cuidado, caberto Mírala Vamos, a los setos Mierda, ¿cómo han caído esa bala? Lo siento, pero Tengo tres Ahí va el primero ¡Poma! ¡Poma! ¿Dónde estáis? Te van a matar, te van a matar ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos? Vamos, vamos, vamos Si no he lanzado yo, creo yo ¡Hostia! Leiva, nos estamos acercando a Leiva ¡Volta uno! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Cuidado, cuidado! ¡No han disparado! ¡Arriba, Japo de la montaña! ¡Los veo! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Voy, voy, voy! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Me han parado las balas! ¿Te has herido, Japo? No. Bueno, sí, pero estoy bien. ¡Vehículo, vehículo! ¡Vehículo! ¡Lanzar humo! ¡Lanzar humo! ¡Lanzar humo! ¡Lanzar humo! ¡Es que estos son putas! ¡Una puta tienda de campañas! ¡Es que...! ¿Estás bien? ¡Sí, sí, estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Joder! ¡Esto está muy jodido, eh! ¡Lanzar humo, coño! ¡Necesitamos ir a esos árboles! ¡A esos árboles de ahí! ¡Cubre la izquierda, Japo! ¡Estoy, estoy! ¡Pero, coño! ¡Es que es una tienda de campañas, coño! ¡Que esto no para las balas! ¡Hierro! ¡Si puedes venir a mi posición! ¡Hericostero! ¡A la izquierda! ¡Joder! ¡Encima tenemos un M8! ¡Vale! ¡Está atacando a los aliados! Uy, ¿han soltado uno? ¿Ustedes han soltado uno? Sí, 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 bien. Cuéntense, Leibar, ¿cómo están tus hombres? El helicóptero, cuidado con ese helicóptero, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Por qué no haces con zoom con el alma? Porque a mí te lo hago. Me parece un... ¿Tú tienes tu hombre en los ojos? Tienes unos... ¿Eres biónico? No, pues eso. Eso es lo que te hace mucho tiempo. Se puede hacer así, pero no me gusta. ¿Ustedes otras técnicas? Pues, por ejemplo, unos climáticos, si los tengo. De hecho, esto. ¿Has herido, Jaco? Eh, sí, pero... Vale, voy a recargar. ¡Coño, la madre que los parió! Hay unos árboles ahí que nos pueden dar cobertura. Creo que se están moviendo y están cogiendo ángulos. Tenemos que movernos en cuanto se pueda, porque tienes que esperar el tiempo. No, lo que está haciendo es poner en las tiendas, ¿eh? Todo vemos claro. Vale, me están de ir de nuevo. Necesitamos humo para avance. Necesitamos humo para avance. No tengo, le he tirado en mis dos humos. Vale, yo tengo. Espérame. Espérame. Vale, tirando humo verde y nos cubrimos con esos árboles. Ah, pues está bien. Sí, sí, está bien. Bien. Avanzamos. Lo malo es como haya metido algún tío dentro de las tiendas y nos fulmine cuando pasemos. Humo verde, a la derecha. ¿Ese humo de quién es? Vale. ¿Qué hacemos? ¿Avanzamos? Venga, voy. ¡Ay, cómo me ha pasado! ¡Sí! Necesitamos lanzamiento de rodadas en esa dirección. ¡Buenísimo! No juras que la granada que tenía... Ha caído y ha matado. ¡Buah, tío! Es que el acceso este era... Bueno, mira lo que tenemos aquí. ¡Era imposible, tío! Yo tenía una granada, la iba a lanzar y no sé si me han matado y ha caído la granada la nuestro. ¡Es imposible, tronco! ¡Mira lo que hay a la derecha! ¡Virt your man工ocía en ese lado, los tiros para aquí!